A más de 30 años de su fundación, la Colonia Libertad Chinanteca presenta un rezago histórico y es que a pesar de los más de 300 habitantes que residen en este lugar, aún no cuentan con la escritura de sus predios, por lo que a pesar de las peticiones hacia los gobiernos municipales, estos no han querido apoyarlos para contar con este documento, así lo señaló Juvencio Velasco Hernández, expresidente de esta colonia. Dijo que se requiere de más de un millón de pesos para que se puedan obtener las escrituras de los 64 lotes que existen en este lugar y comentó que a pesar de las continuas solicitudes para buscar apoyos de las autoridades y de algunas dependencias, hasta el momento solo han quedado en promesas hacia las peticiones hechas. Las escrituras vienen costando alrededor de 15 a 20 mil pesos y nosotros estamos igual haciendo una petición con el gobierno a ver si ellos nos apoyan con un 50% o una condonación de las escrituras para ayudar y apoyar a nuestra gente aquí de la colonia. ¿Cuántas familias se venían beneficiados? ¿Cuántas propietarios se venían beneficiados con su cuerpo que le llegaran acá? Serían beneficiados 64 lotes, son los lotes que se encabeza en la colonia. Mencionó que esta situación ya está en manos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, sin embargo, externo que existe la preocupación de los colonos por la falta de recursos para que se pueda pagar los servicios, ya que indicó que todos son de escasos recursos a pesar de que la colonia se encuentra en uno de los pasos del centro de la cabecera municipal. Pues ahorita ya está en manos de la dependencia del gobierno que es la Coret y ellos van a tomar carta en el asunto. Hoy ellos iban a estar aquí con nosotros pero lamentablemente hubo otro percance en Oaxaca y no pudieron llegar. Pero parece que la próxima semana vamos a sentarnos y vamos a ver el tema también de las escrituras. Reconoció que esta colonia ha quedado estancada en su desarrollo debido a que los gobiernos municipales con promesas los han engañado y explicó que ya van varias administraciones que llegan y aseguran que jamás vuelven a saber de ellos. Ha sido muy lento porque lamentablemente los presidentes anteriores nunca prestaron atención a las problemáticas que tenemos. Hemos hecho infinidades de solicitudes para que atendieran nuestra situación, pero pues lamentablemente todos creo que quedaron en la basura y pues es lamentable, ya no puedo ni mencionar los nombres de esos expresidentes porque no fueron capaces. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.